Ya estamos de regreso y por supuesto llegó diciembre y con él algunos eventos que conmemoran la Navidad, entre ellos los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. ¿Se imaginan escuchar cascanueces sinfónico? Para no perdérselo. Por eso nos visita Ana Tamayo de Mora, directora ejecutiva de la orquesta, quien nos viene a contar toda la agenda que han preparado. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad estamos súper contentos porque este mes realmente nos hemos esmerado por llegar a las personas y hemos preparado una agenda muy extensa y gracias porque nos dan este espacio para compartir. No, gracias a ti por venir a contarnos toda esa sorpresa. Ustedes justamente tienen pautado dos conciertos en los que tres niños interpretarán villancicos clásicos junto a otros invitados especiales. Adelántanos un poquito sobre esta puesta en escena y los temas que vamos a oír. Bueno, te cuento que este es un concierto que se va a hacer por primera vez de parte de la orquesta con solistas invitados niños como lo que tú acabas de mencionar. Son tres niños maravillosos de 8, 9 y 10 años. Paula Rendón que tiene 10, Lionel Cifuentes que tiene 8 y Naomi Wright que tiene 9. Ellos son unos chicos que vienen de diferentes escuelas, los hemos seleccionado por medio de una audición. Ah, perfecto. Hicimos un casting para poder seleccionar a estos niños. Exactamente. Hicimos un casting con ellos para seleccionar. Hicimos una convocatoria a diferentes iniciativas de academias, de coros infantiles e inclusive uno de los niños que ha venido es hijo de uno de los músicos de la orquesta. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Cómo se traspasa todo este arte a través de la familia generacionalmente? Así es, ya ves que la música es un lenguaje que trasciende las generaciones y definitivamente en esta familia pues este es el caso, es un niño muy talentoso al que sus papás le han incentivado el acercamiento a la música y pues ahora está ya cantando con la orquesta. ¡Qué increíble! Ana, ¿cuáles serán las sedes y los horarios de estos conciertos? Estos conciertos serán dos así, de estos grandes serán el uno en Parque Samanes, el día 11 de diciembre que cae domingo a las 18 horas. Es como para que usted vaya al Parque Samanes. Este domingo ya. Este domingo pase toda la mañana en el Parque Samanes, en la tarde en el Parque Samanes y en la noche se quede pues en el concierto de la orquesta. Y el día viernes 16 de diciembre es nuestro otro concierto a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico. Es la repetición del concierto por si se lo perdió en Samanes, puede tener la oportunidad de verlo ahí también. Perfecto, es importante también destacar las presentaciones que realizan en hospitales, albergues y centros comunitarios. ¿Cómo es de esa experiencia? Mira, ha sido una experiencia que fue sobre todo pensada desde una iniciativa que a mí me inspiró, una iniciativa que se llama Live Music Now. Es una iniciativa que fue fundada por Yehudi Menuhin, que es uno de los violinistas más representativos del mundo. Él fundó esta iniciativa que se llama Live Music Now para llevar la música fuera de las salas de conciertos en donde las personas no pueden acordarse. Es increíble poder llegar a ellos. Exactamente, y en esta época del año nosotros dijimos, ok, este es el momento preciso en el que la gente necesita música, alegría, esperanza, tranquilidad, paz. Entonces dijimos, ¿qué mejor manera que llevarlo pues con conciertos de cámara? Ana, ¿y también son temas navideños en los hospitales y albergues? Son temas navideños, pero también hemos reseleccionado algunos temas del repertorio nacional. Los mismos músicos de la orquesta fueron los que armaron las propuestas. Ellos se organizaron, ellos dijeron, bueno, vamos a tocar esto en tal parte. Hemos formado alianzas con varias instituciones que nos han abierto las puertas, que estamos muy agradecidos por eso también. Por ejemplo, la Junta de Beneficencia de Guayaquil es una de las instituciones que tuvo la apertura para poder darnos estos espacios de acercamiento hacia las personas, pero a través de un proceso que vamos a llevarlo en el tiempo. Es decir, no va a ser un evento que estamos creando por Navidad, sino un programa permanente de acercamiento a la música. Exactamente. Lo mismo hemos hecho con Children International, ya, y todos sus beneficiarios en cada uno de los centros aquí en la ciudad de Guayaquil. Y cómo lo han recibido ellos, porque obviamente es algo que a lo mejor no se esperan que va a pasar y es una sorpresa total para ellos. Absolutamente. ¿Qué significado, cómo lo has visto tú desde afuera ese recibimiento? Yo lo he visto con tanto agradecimiento y tanto amor. Los músicos de la orquesta han venido a hablar conmigo y me han dicho, Ana, muchas gracias por esto, por darnos la oportunidad de acercarnos a la gente. Hubo un grupo específico que fueron, por ejemplo, a Dialcibar, al centro de diálisis. Y ellos me decían, Ana, es increíble cómo nosotros llegamos y la gente estaba de una manera. Nos fuimos, es justamente los que están ahora pasando las imágenes, nos fuimos y la gente estaba de otra manera. Estaban totalmente felices y nosotros estamos felices. Imagínate que yo solamente de ver las imágenes se me eriza la piel, poder a través de la pantalla que traspase ese sentimiento. Me imagino lo que ustedes pueden vivir en ese momento, poder regalar en este tiempo, en este tiempo y que pueda seguir esto por mucho tiempo más, ya todo el año. Exacto. Porque ellos necesitan tanto. Eso es súper importante porque, como te decía, la música no tiene que quedarse en el eventismo. Nosotros somos un elenco nacional que estamos financiados por el gobierno central y nuestra misión es llevar la música. Entonces, no se limita solamente a hacer conciertos bonitos en una sala de 1,500 personas en donde van 200 o 300. No. Nuestra labor va de llevar la música a todas partes. Entonces, ahora estaremos en el Hospital de los Eibos, por ejemplo, en el IES de los Eibos, estaremos en Children International, pero el año que viene igual estaremos en escuelas, en colegios. Está la orquesta sinfónica y la orquesta de cámara, que es la más pequeñita, ¿no? Sí, hay dos formatos de música sinfónica que nosotros hacemos. El formato grande con la orquesta extendida, que son 70 músicos. Y luego pequeños grupos de orquestales, que son aproximadamente siete conjuntos de personas que combinan diferentes instrumentos. Que son los que van a estos albergues. Y que son los mismos músicos de la orquesta que se combinan, digamos, por ejemplo, estábamos viendo hace poco un conjunto de cuerdas, un conjunto de vientos, un conjunto de viento madera. A veces también se fusionan percusión con cuerda y piano. Y ellos son los que van a estos lugares más pequeños, porque obviamente llevar una orquesta tan grande implica una movilización muy grande y unos costos muy altos. Sin embargo, desde la orquesta hemos hecho un presupuesto que nos permita movilizarnos en conjuntos pequeños a los diferentes lugares, no solamente dentro de Guayaquil, sino fuera también de los cantones aledaños. Qué hermoso, Ana, poder escucharte y poder compartir este espacio para algo tan bonito y que va a trascender en el futuro. Estoy segura que sí va a tener mucho éxito. Ana, por favor, recuérdanos las fechas, los horarios para que la gente pueda visitar y disfrutar de este maravilloso evento. Muy bien, tenemos el día domingo, este domingo a las 11 de la mañana en el Parque Samanes, la iniciativa que es el concierto grande en la Concha Acústica a las 18 horas y el 16 de diciembre en el Teatro Centro Cívico a las 19 horas. Perfecto, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, que todos no se puedan perder esa experiencia maravillosa. Muchísimas gracias también por el espacio y les esperamos, les esperamos para que vengan a disfrutar y a ver este espectáculo que va a ser muy bonito. Hay muchas sorpresas, hay una cantante invitada sorpresa que va a estar ahí, que muchos la vieron en la televisión, en Ecuador tiene talento, se quedaron locos con su talento, pues va a estar con nosotros. Así que disfrutar nomás la Navidad con música que es lo más hermoso. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Buenas noches también.